hola qué tal amigos y amigas de cáncer les habla su amiga isabel ríos pero que se encuentren muy bien les traigo esta actividad especial en la cual le vamos a preguntar a los oráculos y el tarot si esta persona está perdiendo el interés en ti porque está sucediendo esto quizás está por ahí pues ocupado o ocupada haciendo ciertas cosas qué es lo que está afectando esta conexión bien para estas tiradas vamos a utilizar el oráculo de las visiones de norman el viajero sagrado el tarot la isid y obviamente los unicornios mágicos de dor en virtud así como el tarot 8c y obviamente las cartas españolas que no pueden faltar así que vamos a comenzar con esta tirada para mis amigos y amigas de el signo del cáncer el cáncer que viene para empezar la carta de creativo y la carta de definitivamente sí bueno esta carta de creativo vemos aquí una carta muy bonita estos unicornios que estamos corriendo sobre el mar y obviamente se levanta una brisa de agua muy bonita y nos dice dibuja piensa y actúa de modo creativo así que va a ser una época bastante fértil de aquí al 20 de octubre que comienza la luna una época muy muy creativa dice definitivamente sí pareciera que te está diciendo si hay una conexión con respecto a esa persona que estás pensando mucho y dice la respuesta a tu pregunta es un contundente sí sí y sí vamos a ver si hay posibilidades de que regrese esta persona a tu vida voy a comenzar con la tirada de los hombres inmediatamente después la tirada de las mujeres y antes de comenzar esta tirada me gustaría sacar pues la carta concentradora de esta tirada que es el oráculo de las visiones y vamos a ver qué viene para mis amigos y amigas del signo de cáncer esta es la carta de los recuerdos la carta de cerrar un ciclo por atrás pero también es la carta de comenzar nuevas cosas en tu vida también nos habla de noticias de cosas nuevas que vienen bien vamos a ver para los hombres y la carta del caballo de oros y la carta del rey de copas tienen noticias de dos personas quizás para pues incluirte en sus proyectos en nuevos negocios en la parte de la persona que te interesa sale la sota de oros y la carta de las de espadas traición de una amiga o de una hermana bien en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación entre estas dos personas hay una persona que se opone hay lejanía de momento separación pero esto no significa que sea permanente significa que hay ocupaciones de ambas partes tanto de tu parte como de esta persona y en cuanto a esta situación se libere hay posibilidades de volver a contactar con esta persona bien vamos con las mujeres del signo de cáncer vamos a ver si hay posibilidad de que regrese una persona a tu vida persona especial en la cual estás pensando mucho y vamos a ver si hay posibilidad de unión o de reconciliación pues a la carta del 4 de espadas la carta de las de oros de la parte de la persona que te interesa el rey de espadas el 5 de oros en el centro la posibilidad de unión o de reconciliación es total 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 bien de tu parte viene un nuevo proyecto que te va a generar riqueza y lo estás necesitando en este momento de la parte de la persona que te interesa también va a comenzar un nuevo proyecto y la posibilidad de reconciliación si es que te peleaste o de volver a recontrarse si es que tú lo extrañas muchísimo esta persona así que buenas noticias para mis cáncer y estamos con él de norma con tu destino amoroso a lo que viene el sol la carta de los peces y la carta del pozo de los deseos aquí estamos hablando claramente de una persona muy importante muy influyente puede ser una persona artista un influencer o una persona importante en su sector que se va a fijar el tipo el pozo de los deseos nos dice que una época de abundancia y un deseo que tienes se va a realizar tú ni siquiera te lo estabas esperando la carta de los relojes la carta de las garcitas y la carta nos está indicando claramente que esta persona regresa a tu vida pronto vas a tener noticias de esta persona los relojes te dice que no va a tardar mucho la carta de en el jardín los tulipanes y los ratoncitos nos dicen que por ahí podrías distraerte con otras personas y podría haber terceras personas en discordia y el tiempo de espera va a terminar muy pronto quizás en unos 15 o 20 días y vas a tener noticias de esta persona es una persona importante muy importante en su sector y esta persona viene a conquistarte a ti quizás ya te conquistó bien vamos a ver ya vimos esta tirada vamos con la siguiente vamos a ver en qué momento se encuentra esa persona que te interesa qué está pasando por su mente en qué momento se encuentra con el viajero sagrado la carta de permanecer enfocado enfocada dice que permanezca permanece el curso esto quiere decir que que pues permanezcas en tu objetivo que siga en tu mente esa persona porque esa persona regresa a tu vida así que lo que estás buscando es lo que se va a dar la carta de el maravilloso mundo nos habla de man de caminar en la belleza esta persona te va a dar una nueva visión de las cosas de comenzar a disfrutar la vida la naturaleza de no estarte preocupando tanto por pequeñeces estar un poquito más relajado relajada y te va a mostrar las maravillas del mundo así que no te sorprenda posible con esta persona a medianoche a ver las estrellas algo muy romántico la carta descendiendo la montaña esta persona está pues en un proceso de autoconocimiento un proceso también de desarrollo profesional y un momento en el que quizás le ofrezcan un puesto importante y pues viene para esta persona un desarrollo muy importante ascendiendo a la montaña nos dice que permanezca esa persona hacia adelante y eso no significa que te de la espalda significa que también está buscando pues un desarrollo profesional además de tu amor bien vamos a responder la pregunta principal está perdiendo el interés en ti con el tarot la isis y luego luego brotó esta carta que nos dice que no que esta persona sigue pensando en ti y te ve como algo importante y formal vamos a volver a tomar las cartas me volvió a salir otra carta así que la tomamos es el que el periodo de espera ya está por terminar así que tener un poquito de paciencia cáncer y sale la carta de el rey de espadas y la carta del 5 de se acaba el periodo de espera esta persona viene a ofrecerte algo importante y también está en un periodo de autorrealización la persona que viene a tu vida la persona que conquistó tu corazón es una persona muy diferente a lo a lo normal esta persona le gusta mucho la aventura le gusta mucho el conocimiento leer libros de gustar salir divertirse el aire libre disfrutar de la vida con sus amigos con sus amigas pero también tiene mucha parte de ser solitario o ser solitario con el 5 de pentácolos hablamos que tú sientes como que ya no vas a volver a verle quizás por algo que te dijo o algo que te comentó yo te diría que las personas siempre cambian de opinión y sobre todo cuando te valoran o te revaloran esta persona viene de regreso a tu vida siempre y cuando te muestres paciente mis amigos del cáncer regresa a tu vida y vas a recibir una declaración amorosa formal de esta persona nos habla de que gracias a eso viene una época de tranquilidad vas a quitarte de todas esas situaciones que te estresaban en cuestiones de amor y viene parte de una época de estabilidad esos temores que tenías y esa pues concha protectora para cuidar tu corazón se elimina para entregarte por completo al amor la carta de las de espadas vienen nuevas ideas a tu mente nuevos proyectos cosas nuevas pero también esta carta de las de espadas nos dice que con seguridad esta persona regresa a tu vida y también con seguridad te vas a enamorar muy pronto de nuevo si no es que ya lo estás bien vamos a ver la energía general tuya y de la persona especial comenzamos con energía general tuya esta será la carta de renacer hablamos de un crecimiento muy importante para mis amigos y amigas de cáncer liberarse de los temores vencer pues miedos y pues enfrentar todo aquello que tenían en su background quizás problemas en su infancia quizás situaciones que habían dejado en stand by con sus ex cosas que tienen que crecer valorar y dejar atrás vas a tener la fortaleza necesaria para enfrentar a todo y a todos esto es una carta mucho más fuerte que la carta de la fuerza donde sale ese león esto es la autorrealización plena y el tener el control de tus dones y el emerger de las cenizas como el ave fénix es una de las cartas más importantes de este tarot y la energía de tu persona especial es la energía de el soltar y es justamente la carta de cerrar ciclos por atrás en su vida cosas que estaban por ahí en stand by cosas que necesitaba olvidar dejar y soltar y eso no significa que te suelta a ti pero sí que cierre caminos por que había dejado este estancados o abiertos con otras relaciones amorosas y esta persona está listo o lista para comenzar algo nuevo contigo así que la energía de estar listo y se me está ocurriendo una palabra en francés y ambos están listos para volver a enamorarse así que felicidades para mis cáncer con esta tirada eso es todo por mi parte amigos y amigas espero que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal dar la campanita para recibir notificaciones y si te gustó esta evidencia no te olvides de darme un like muchísimas gracias y sobre todo compartir este vídeo si es que te gustó hasta luego amigos y amigas